El programa de la Bolsa de Valores de Lima, Bolsa TV, la noticia más importante del día. El índice general de la semana de la Bolsa de Valores de Lima cerró con un alza de 1.8%. Al finalizar la semana, los índices de la Bolsa de Valores de Lima cerraron terreno positivo. El índice general de la Bolsa local cerró con una ganancia de 0.55%, cerrando con 16.437,48 puntos. El índice selectivo ascendió en 0.29%, cerrando con 25.298,69 puntos. Mientras que el índice nacional de capitalización, el Inca, aumentó ligeramente en 0.08%, cerrando con 93,34 puntos. Finalmente, el índice de buen gobierno corporativo subió levemente en 0.02%, cerrando con 150,93 puntos. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas seguidas por las que sufrieron un mayor descenso. El índice general de la Bolsa de Valores 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 de Valores. El monto negociado en la jornada de hoy fue de un total de 8.11 millones de dólares en renta variable. Mientras que la acción más negociada fue la de Unión Andina de Cemento, Sociedad Anónima, con 1.45 millones de dólares. El precio de los metales preciosos tuvo un comportamiento positivo. El oro registró una subida en un avance semanal gracias a la resistente demanda de monedas y barras del metal precioso. Y en un retroceso en el mercado de acciones de Estados Unidos. Mientras que el precio de los metales industriales como el cobre subió también porque la incertidumbre por la interrupción de oferta en grandes minas llevó a algunos inversores a cancelar posiciones cortas. Pese a que el metal básico cerró su segunda semana consecutiva de pérdidas ante la preocupación por la debilidad del crecimiento y de la demanda. Respecto a los metales preciosos, tendremos a continuación las siguientes cotizaciones. El día de hoy el petróleo presentó ganancias bajo este contexto. Los futuros del crudo Brent de Londres subió en 0.32 dólares para cerrar en 105,27 dólares el barril. Mientras que el crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos también registró un alza de 0.27 dólares para cerrar en 96,95 dólares el barril. Su nivel más alto en casi un mes. Respecto a las monedas extranjeras, el euro cayó al cierre de hoy alcanzando 1.33 euros por dólar. Mientras que el yen bajó cotizándose en 94,17 yenes por dólar. Respecto al nuevo sol, la moneda peruana subió porque empresas vendieron dólares en busca de soles para el pago de impuestos, mientras que los bancos ajustaron sus posiciones tras conocerse que la economía local creció más de lo esperado en abril. A continuación, tenemos el tipo de cambio y la cotización del dólar. Los principales índices de la Bolsa de Valores de Nueva York cerraron el terreno negativo para sumar su tercera semana de retroceso en un mes debido a que persisten las preocupaciones sobre si los bancos centrales del mundo comenzarán a recortar los programas de estímulo. A continuación, el resultado de la jornada de hoy de los índices de Wall Street. En cuanto a las bolsas latinoamericanas, mostrán resultados mixtos al cierre. Con respecto a la bolsa de Brasil, el índice Bovespa cerró con una pérdida de 2.15%. Por otro lado, el IPC de México retrocedió en 0.54%. Mientras que el índice Ipsa de la bolsa de Santiago de Chile cerró con una alza de 0.22%. Por último, la bolsa de Colombia ascendió en 0.54%. Los índices de la Bolsa de Valores de Lima presentaron resultados positivos en su rendimiento durante la semana. Es así que el índice general de la Bolsa de Valores de Lima cerró con una alza de 1.8%. Por su parte, el índice selectivo subió en 2.5%, mientras que el índice nacional de capitalización del Inca se midió en 0.9%. Finalmente, el índice de buen gobierno corporativo cerró en positivo con 1.2%. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas serían por las que sufrieron un mayor descenso durante la semana. Por último, las acciones que tuvieron un mayor monto negociado en la semana fueron las de Unión Andina de Cementos, con un monto de 1.46 millones de dólares. Bueno, eso es todo por hoy. Agradecemos a Coril, Societal Agente de Bolsa, por la información brindada en esta edición de Bolsa TV. No olviden que si desean tener mayor información, la encuentran en la página web de la Bolsa de Valores de Lima, www.pvl.com.pi También nos pueden seguir mediante las redes sociales, como Facebook y Twitter. Los esperamos el día lunes, que tengan un excelente fin de semana.